Los medios de comunicación son empresas privadas con una función social, la de informar. Por eso siempre será importante conocer quiénes son los propietarios y desde luego de dónde se allegan los recursos. La jornada, por ejemplo, en poco más de dos años ha recibido, así como usted escucha, 420 millones de pesos de parte del gobierno que así utiliza el dinero. El erario que se concentra a partir de usted, de mí y de todos los que nos están oyendo y escuchando en estos momentos que pagamos nuestros impuestos. De seguir esa misma tendencia, terminando el sexenio, la jornada habrá recibido más de 1.200 millones de pesos. Por favor, ustedes mismos hagan la cuenta de lo que implicaría esa cantidad para el pago de medicamentos o para cualquier otra función social que tenga un grado de importancia mucho mayor que la de soportar a una gaceta oficial. Los medios de comunicación que son propiedad de empresarios tienen un grado de independencia mayor y a reserva naturalmente de la transparencia que ellos mismos tengan para informar sobre sus propios dueños. Es fundamental reconocer que la empresa Latinus ha informado con verosimilitud y ninguna de sus noticias han resultado falsas, voladas, rumores o borregos, como decimos en el argot. De tal suerte que esos cuestionamientos que ha hecho Latinus con información clara, precisa y maciza han suscitado la furia del gobierno que, como hemos dicho, con este desplante autoritario, lo que utiliza es a personeros disfrazados de periodistas, como es el caso de Álvaro Delgado, para golpear a Latinus sin meterse ni con el pétalo de una crítica a la información que Carlos Loret y Broso han proporcionado. Ellos sabrán, la empresa sabrá cómo responder a ello. Creo que a lo que a nosotros nos corresponde señalar es que el gobierno enfurece sistemáticamente frente a cualquier crítica y trata siempre el denuesto de los demás.